A partir de la experiencia que te contaron en la apertura del suicidio, que es simbólico el de Drake Herman, porque sucede muchas veces, una de las consecuencias del bullying que es acosar, menospreciar, denigrar, genera efectos que si a veces no llegan al dramatismo del suicidio, generan modificaciones, perturbaciones, no solo dificultades en la personalidad de los chicos, no solo problemas en lo que hace a su desempeño y su desarrollo escolar. Por eso queríamos hablar de este tema y, bueno, nos contactamos con María Sisman, ella es fundadora y directora de Libres de Bullying, una ONG que trabaja en el tema, pero es licenciada en psicopedagogía, conocedora por sus posgrados de los temas que tienen que ver con las dificultades de aprendizaje, y, bueno, autora de un par de libros interesantes que de paso te recomendamos, si querés comentarte profundamente en el tema, Bullying, cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar, del 2014, y uno sobre el ciberbullying, una de las variantes, que tiene esto cuando el maltrato viaja en las redes. Ambos, se decía Editorial del País 2, del 2017, conocedora de este tema, nos va a ayudar un poco a entenderlos y a reflexionar sobre esta realidad triste y moderna, tan propia de este siglo de Quiro. María, muchas gracias por acompañarnos, y, bueno, esperamos que nos puedas ayudar con tus conocimientos y con tu especificidad en esto, a entender a nosotros y a los oyentes de qué se trata esto del mundo. Bueno, buen día, gracias por la invitación, y hay muchísimo para hablar, sin dudas. Es una palabra, bien, como decías Oscar, que se hizo más popular últimamente, pero que empezó a trabajar en Noruega en la década del 70, siglo pasado, ¿no?, un psicólogo. Y le incluyó la palabra porque él, como psicólogo, había ido a una escuela a intervenir en situaciones de mobbing, de acoso entre pares, pero de acoso laboral, ¿sí? Y estando en la escuela, vio que la misma estructura que ocurría entre adultos, ocurría entre chicos. Y a partir de ahí lo nombró bullying, ¿sí? Tomando la palabra bull, toro, como esa acción de matonear, de torear. Y, bueno, mucho ha pasado desde ese momento hasta ahora. Nosotros en Argentina, yo lo empecé a llamar así en 2001, pero básicamente porque me servía la teoría que me ofrecía la gente que ya lo había trabajado, ¿no? Nunca me imaginé que se iba a mediatizar como luego se mediatizó, o que se iba a utilizar para cualquier tipo de violencia entre pares, o que se iba a considerar que adultos le hacen bullying a chicos. Digo, se empezó a targiversar un poco la palabra y a pensarla. Digo, hay que insistir en la definición, en el encuadre de para qué usamos la palabra bullying. No la usamos para ponerle un cartel en la frente a nadie. La usamos para entender qué es lo que hubo debajo, como para que esta forma de violencia aflore. Y la usamos como para entender también qué tipo de intervención es la más oportuna, ¿sí? Y no para cuantificar los casos o para ponerle, insisto, nombres de víctimas o de bullies o de bullieros, y todo eso que no ayuda para modificar la situación. María, buenos días. Buenos días. Hemos hoy intercambiado con Castellucci, con Paula, cuando estábamos armando el programa, que, bueno, yo decía que el tema del bullying, si bien, bueno, es una cosa más bien de los últimos tiempos, digamos, por decirlo así, yo que estoy casi en los 70, recuerdo que nosotros hacíamos bullying en el barrio. Pero, digamos, no es una cosa tan novedosa. Por ahí ahora tiene más desarrollo y más visibilización. Pero el tema de la gastada, el tema de arrinconar a uno, a un pibe, a un amigo, a un amigo, y postergarlo y de hacerlo sufrir, era una cosa que yo recuerdo. De hecho, no me siento como protagonista, pero sí me acuerdo de haberlo visto dramáticamente, ¿no? Sí, claro, cuando llego a la escuela había una bandita contra una, estaban las chicas más populares, o entre comillas más lindas, o las que elegían con quién salir, y a la otra la dejaban afuera. Eso existió siempre, eso no le quita dolor. Siempre existió, y también dentro del contexto en el que lo digo, por favor, pero el tonto del pueblo, la gorda del barrio, todas esas cosas que en su momento no eran consideradas graves. Como en los circos, en los circos se exponía a la gente para que los demás se rieran, ¿no? La mujer baruda, el enano, o sea, todo eso apuntaba a la burla, a la descalificación, al maltrato ahora. Eso en algún momento se empezó a cuestionar, digo, no está tan bueno para mucha gente, no está bueno, y empezó a darse cuenta de que esos seres humanos que están en esas situaciones no la pasan nada bien, ni que tiene que ver con una decisión. Hay sufrimientos en la vida que no se pueden evitar, ¿no? Y ahí, yo insisto siempre, no se puede evitar, pero hay otros que sí se pueden evitar, que son los que se generan intencionadamente, los que se generan a propósito, los que buscan hacer doler. Entonces, ¿por qué pensar que quien los sufre es quien tiene que acostumbrarse a recibirlos y no pensar en que quien los hace los puede dejar de hacer? ¿No? María, disculpa, en el caso de... No, quería decir una cosita, agregar un toquecito más, porque hay todas las denominaciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando se hablaba del MUFA? Bueno, el MUFA también a mucha gente le ha arruinado la vida, pero laboral, concretamente, han dejado de trabajar. Era innombrable, había un grupo musical, muy interesante en nuestra época, que le decían los náuticos, por no decir los náufragos. Sí, sí, eso le arruina la vida a otro, de la misma manera que cuando se inventan historias o se descontextualizan textos o se descontextualizan respuestas que uno da y se las pone en otro espacio, se le arruina la vida a esa persona. Pero en el caso de los niños, niños, niñas, adolescentes, aprendieron a hacer eso en función de lo que hacemos nosotros. No, no es algo que viene con el nacimiento, eso es lo que tenemos que tener en claro. Los chicos no discriminan y no excluyen organizadamente de manera natural. Lo aprenden. Un nene no deja de prestarle un juguete a otro porque tiene el color de piel diferente. Es la mamá, el papá, la abuela, la que dice con ese no, vení para acá, alejate, uy, cuidado. Entonces, ahí es donde tenemos un rol como educadores siempre constante, educadores formales, no formales, ¿sí? Los niños son educados por los adultos en cualquier ámbito en que se encuentren. Entonces, nos agarramos la cabeza cuando hay casos de bullying, pero la verdad que los estamos fomentando muchas veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta, no dándoles la gravedad que tiene a ciertos gestos que realizamos y que tenemos y que transmitimos permanentemente, diría yo. Yendo al punto, a este que vas un poco a la esencia, ¿no? Lo que hacen, que, bueno, no lo dicen a nuestros oyentes, pero el tema, el rap que escuchamos se llamaba Si no haces nada, sos parte. Este, Emanero, es un rap contra el bullying. Los chicos, si nos centramos en el ámbito escolar, o como decía Merlo, en la cotidianeidad de la esquina, hoy hay menos esquina que en nuestra época, por eso por ahí nos centramos más en el ámbito escolar. Como dice una oyente nuestra, que nos dejó un mensaje bastante extenso, lo que hacen los chicos es reproducir el modelo de la sociedad. Digamos, si vivimos en un sistema que es discriminador, luego los chicos aplican ese modelo en su cotidianeidad, en su contexto, que es el colegio, digamos, ¿no? Lo que hacen, de algún modo, es reproducir el sistema con eso. Por eso me parece importantísimo lo que vos decís, que el bullying no es una cuestión de chicos, ¿no? Me parece que es un problema de los adultos, es un problema de la educación profunda, que no solo tiene que ver con la educación formal, sino con la de la cotidianeidad, porque, como alguna vez se dijo, nadie nace chorro, nadie nace discriminando. Digamos, discriminar aprendes en tu cotidianeidad. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Los niños chiquitos, cualquiera que se detenga a ver un niño común y corriente, de un año y medio, o ve a alguien que está llorando, se acerca a consolarlo, ¿sí? No se va a reír del llanto, ni de su mamá, ni de un vecino, ni de alguien en la tele. Va a irle a hacer un pañuelo, un abrazo, una caricia. Es después que aprende que, cuando alguien a lo mejor llora, uno se puede reír, y los demás se ríen con uno, ¿no? Hace instantes nombraste este rol de los espectadores, que un poco de manera lo plantea con su rap, si no haces nada sos parte. A veces los chicos no hacen nada porque nosotros no les hacemos sentir la seguridad de que si hacen algo vamos a ayudarlos, ¿no? Más de una vez los chicos no piden ayuda porque sienten que si la piden, el adulto a cargo no solo no la da, sino que refuerza el bullying con esta no participación, ¿no? Es una doble victimización. No solamente me animo a pedir ayuda, sino que quedo expuesto yo, el docente no hace nada, entonces los demás se dan cuenta de que no pasa nada, hagan lo que hagan. Es como un certificado de no hay cuidado, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a exponer a hacer eso? Algunos que sí se divierten, pero cuando uno les pregunta, por ahí si un chico agarra la palabra y toma la palabra y quiere hablar, muchas veces empieza a hablar y los demás se ríen, y si uno le pregunta a los chicos por qué se ríen, se encuentran con distintas respuestas, ¿no? Una es, no sé, otra puede ser, no sé, me río porque siempre nos reímos, o me río porque mi compañero se ríe, o me río porque me parece gracioso, o me río porque me pone nervioso, digo, este acompañamiento con la risa o con la pasividad tiene distintos sentidos para cada uno de los que está ahí sosteniendo, pero lo claro y lo clave es que este silencio o estas risas sostienen al más poderoso, ¿no? Sostienen al que hace bullying y dejan mucho más tirado a quien lo sufre. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y vamos a poder trabajar si dejamos de decirle buchones, por ejemplo, o si dejamos de decirle, ay, no seas tan sensible, o si empezamos a decirle en lugar de no te metas, no, metete, ¿cómo te podés meter? Y no hace falta que acuses a nadie, simplemente vos me avisás que Juancito está llorando, está triste, y yo voy a investigar por qué, ¿no? Pero me parece que todo esto no está abordado. Y esto con chicos chiquitos, cada vez más chicos, ¿no? Porque antes nosotros hablábamos de bullying en, no sé, cuando tenían 13, 14 años y ahora lamentablemente vemos la misma estructura en chicos que tienen 8 y adultos que dicen no sé cómo frenarlo y son chicos de 8 años, ¿cómo no saben cómo frenarlo? ¿No? ¿Cómo no se puede o cómo se rinde un maestro o un padre frente a chicos de 8 años que están haciendo cosas que están mal? Ahí es donde tenemos grandes dificultades para intervenir, donde también el docente tiene dificultades, porque por ahí interviene con un chico que está hostigando o que está excluyendo, maltratando, y los padres se le vienen encima como eso, yo lo educo así, para que triunfe, para que avance, para que cueste lo que cueste, salga primero, o sea, hay una demanda muy fuerte y muy contradictoria y contrapuesta entre lo que espera una escuela o lo que espera la familia o que está dispuesto a ser uno y otro por el bienestar de los chicos y ahí aparece ese espacio en donde aparece el bullying mucho más fuerte. María, ahí, digamos, en esta sociedad como decía Castellucci, donde la cuestión de lo lindo, lo lindo y lo feo está tan manijeado, ¿no? Donde acá hay una escala de valores que están muy manijeadas por una sociedad absolutamente competitiva, individualista, que, bueno, eso que siempre decimos, el trabajo informal, el trabajo negro, las cosas, cuando las cosas, que son limpias, blancas, son las más vinculadas, a las que están mejor, todo es una escala de valores que, digamos, si no hay unos padres que orientan de entrada, yo me acuerdo claramente, Castellucci, por ahí se acuerda, que alguna vez uno de mis hijos me vino muy chiquitito a hablarme de los billeros, y yo somos una clase media nosotras, ¿no? Y yo le dije, ¿qué es un billero? ¿De qué estás hablando? Y a partir de eso, más allá después de los caminos que cada uno toma, esa palabra la erradicaron porque se dieron cuenta de que no era una categoría que había que utilizar, pero hay que estar muy atento a estas cuestiones. Hay que estar muy atento, muy atento porque los chicos las incorporaron, yo sé de las que freno una sesión y todo, y le pregunto, ¿y qué es un billero? ¿Qué sentís o qué pensás que estás diciendo cuando decís billero o cuando decís cheto o cuando decís mogólico, ¿no? Hay cantidad de palabras que están naturalizadas y que nadie ya se anima hasta, si bien ya sabemos que no se pueden decir, es como que son tantas que se rinde el adulto porque es un día y es todo el día y es permanentemente tener que frenar y tener que entender también que no hay dos lugares para ponerse nada más. Me parece que eso también aumentó el bullying, ¿no? Parecería como que uno está de un lado o está del otro y si está de un lado tiene que odiar todo lo que está del otro y si está del otro tiene que odiar todo lo que está de uno, ¿no? En lugar de pensar, y esto se trasluce después en las situaciones de bullying porque si yo soy amiga de Castellucci, Castellucci odia Merlo y yo tengo que odiar a Merlo o casi, ¿no? Entonces se maneja de esta manera. Me parece que tenemos que educar a los chicos para que sepan que se puede tener cosas en común con uno y cosas con ese mismo uno estar en desacuerdo, que no tiene que gustarnos todo del otro, que podemos vincularnos y llevarnos bien aún con el que piensa completamente diferente y que no necesariamente si mi amigo se lleva mal con alguien yo me tengo que llevar mal con ese alguien, ¿no? Me parece que son algunas de las puntas que son para pensar y que son las que incrementaron los casos de bullying en los últimos años, ¿no? Porque parece que uno está de un lado o está del otro y eso genera, creo que obviamente lo aprendieron de nosotros y hay que romperlo. Ahora tenemos una pausa de dos minutos, estamos charlando con María Sisman sobre el tema del bullying. Quisiera, cuando volvamos de la pausa, María, que nos digas cuáles son los efectos que produce la acción del bullying en los chicos o en quienes la padecen, porque nosotros marcamos en la apertura el caso extremo del suicidio, que de paso le digo a los oyentes que buscando datos yo me sorprendí verdaderamente al enterarme que el suicidio es la segunda tasa de muerte en la Argentina para el grupo etario que va entre los 12 y los 25 años. No estamos hablando de algo que es raísimo, ¿no? Hay una tasa de suicidios que es sorprendentemente alta. Si llegan al extremo del suicidio cuáles son los efectos y los trastornos que provocan en el aprendizaje y en la personalidad de aquel que padece el bullying. Hacemos una pausita dos minutos y volvemos. Si les parece vamos a algunos mensajes de los oyentes de esos mensajes que nos pueden dejar al 11 2690-8496 por escrito y está Natalia esperando para retransmitirlo si quieres darnos tu opinión sobre lo que estamos hablando del programa. Dale. Así es. César de Montechingolo dice Tenía un compañero de primaria que me pegaba pero yo le decía a la maestra y listo no usamos palabras yanquis. Tenemos que hacer una consideración de otro orden. Saludos a dos oscares. Alejandra de Villa Tese dice es una problemática que debe ser abordada por los docentes porque es ahí donde los niños son vulnerables reforzando su autoestima. Este problema no es nuevo nada más que ahora a causa de las redes sociales se amplificaron muchas veces ya no se hacen en persona un mail un facebook un whatsapp y la agresión se consuma y se difunde en segundos. Héctor de Lanús. Bueno gracias a nuestros docentes bueno teníamos si querés María Simón con quien estamos charlando su cooperador especialista en el tema de bullying perdónen el uso de la palabra en inglés a causa escolar no, no me salta un poco la térmica en chico a ver me han planteado cantidad de veces cantidad de veces en estos 30 años por qué le digo bullying y no le digo a causa escolar como si fuera la única palabra en inglés que usábamos y la verdad que usamos internet usamos wifi usábamos la palabra cassette discman y cantidad de palabras en inglés sin embargo la palabra bullying ha molestado y molesta la traducción o la palabra que podríamos utilizar para reemplazar la palabra bullying es hostigamiento sostenido y reiterado a lo largo del tiempo entre pares en edad escolar es muy largo acoso escolar no reemplaza porque yo con acoso escolar estaría incluyendo el docente que acosa a una familia el directivo que acosa a un chico el maestro que acosa a un alumno hay cantidad de situaciones de acoso dentro de las instituciones educativas que no son bullying también por ejemplo un nene que viene nuevo a la escuela que no sabe cómo hacerse amigo y que empieza a perseguir a otro y se le sienta al lado y lo espera cuando sale del baño y se quiere sentar con él para comer y después se quiere ir a la plaza y el otro no lo conoce y no quiere y se siente acosado la diferencia para hablar de bullying está en que el bullying es intencional es reiterado es entre pares se produce en cualquier grupo en donde los chicos tienen que convivir no necesariamente en la escuela si los chicos están en el barrio en el club en la parroquia o en el en donde hacen murga se puede dar la misma situación por eso acoso escolar no nos cierra y porque además tanto cuando se habla de violencia escolar como de acoso escolar eso de que termine en escolar queda resonando y queda como que está generado por la escuela cuando se habla de abuso infantil también está mal no es abuso infantil es abuso a las infancias entonces yo entiendo que a uno le gustaría tener palabras en español pero de tanto esperar y de tanto focalizar muchas veces y yo he discutido en el ministerio más de una vez cuando me insistían en modificar la palabra que el problema no es la palabra sino cómo se usa y qué se quiere decir con esa palabra si se va a utilizar sintiendo que hay que intervenir no sé estas fotos que muestran de los lockers y de los comedores estos yanquis bueno ahí estamos equivocados pero si nosotros tomamos la palabra y la tomamos y la contextualizamos en nuestra realidad en nuestras escuelas y sabemos que los chicos miran permanentemente redes sociales dibujitos en donde la palabra que se utiliza es bullying entonces tenemos también que poder ofrecerle una respuesta a esa palabra que los chicos plantean pero por eso decía se me salta la térmica un poco en chiste porque digamos durante muchos años detenidos en eso se frenó el pensar en brindar espacios a los docentes para que puedan ser contenidos en esto para que puedan discutir la problemática para que puedan leer para que puedan formarse este no porque como que se frenaba en de qué modo lo nombramos y si bien las palabras influyen en las construcciones me parece que cuando se utilizan bien construyen bien pero bueno más claro échale agua si se sigue saltando la térmica creo que para la sesión te es perfecto después te vuelvo a repreguntar lo que te había dado el diente pero no quiero dejar a que Paula se quede con su pregunta atragantada dale Paula ¿cómo estás María? mucho gusto lo que yo quería consultarte era ¿cuál es el consejo que vos le dirías a un padre cuyo hijo es por un lado víctima de bullying y por otro lado que hace bullying? ¿qué consejo le darías vos a esos padres? a veces no saben para dónde están corriendo digamos primero yo soy de la idea que nunca hay que juzgar a ninguna familia ni hay que juzgar al niño sino que hay que cuestionar y pensar la conducta de ese niño por lo tanto ya sea que está siendo victimizado o que victimiza el problema es lo que está haciendo lo que le están haciendo pero no ellos como personas ¿no? entonces a los papás de ese chico que hostiga no les digo qué mal que están educando al hijo lo digo un poco exagerado pero me parece que ese chico que hostiga está pidiendo algo está diciendo algo y hay que tratar de entender y de desentrañar el sentido que tiene para ese chico hacer lo que está haciendo el grado hay que entender y buscar a ver el grado de conciencia de lo que está haciendo si se da cuenta de lo que lastima o no se da cuenta si lo hace impulsivamente o lo planifica si surgió de casualidad y después le divirtió y avanzó o si de alguna manera alguien lo tentó hacerlo todas cuestiones que tienen que ver con entender el sentido que tiene para él o para ella hacer lo que está haciendo y poder ofrecerle otros modos de encontrar ese reconocimiento que encuentra haciendo bullying a quien es victimizado siempre buscamos por una parte que los papás mantengan toda la calma del mundo las mamás no vayan mamás papás no vayan al choque a la escuela no vayan a acusar sin saber no vayan a atacar a los padres de los otros porque todo eso empeora la situación yo entiendo siempre que angustia mucho si los padres de un chico que es hostigado están muy angustiados y muy desbordados y tienen motivos para eso entonces la escuela tiene que contener esa angustia y tiene que dar respuestas las respuestas que no se pueden dar jamás tienen que ver con por ejemplo decir su hijo fabula su hijo se lo busca él empezó o otras por ejemplo ya no sabemos qué hacer estamos atados de pies y manos eso es lo que enfurece a la familia si tienen razón tienen razón porque duele mucho ver a un hijo que está hace tiempo porque en general cuando esto aparece viene viene sufriéndolo desde hace meses años inclusive entonces los padres además se sienten culpables por no haberse dado cuenta cómo no me avivé cómo no lo escuché bueno todo eso tiene que ser contenido por la escuela bueno vuelvo a la pregunta pendiente ¿cuáles son los efectos que produce esta situación del bullying en quien lo padece en quien lo padece y déjame agregar un rulito a la pregunta porque si bueno vos sos especialista en hacer el tema al margen de estos efectos ¿cómo funciona este tema del bullying con el caso de los chicos que tienen discapacidad que padecen autismo o después te quiero preguntar puntualmente sobre el tema del síndrome de Asperger que sí que hace pocos días fue el día internacional pero bueno que quería una reflexión tuya sobre este tema sobre el efecto y cómo es la relación con los chicos que tienen algún nivel de discapacidad los efectos son muy variados y dependen siempre de cuánta ayuda encontró quien era victimizado en sus adultos de referencia lo que peor deja un chico es la inactividad de los adultos o sea si un chico sufre lo expresa y un adulto lo escucha lo ayuda lo acompaña revierte y logran hacer algo va a quedar mucho menos efecto que aquel que se la pasó pidiendo por favor que le den bolilla y que lo ayuden y que lo salven y se encontró con vos tenés que cambiar te tenés que integrar si vos le contestás por qué no le pegás pero si vos no hubieras contestado de esta manera no te hubiera pasado eso deja peores consecuencias de todos modos en lo inmediato son chicos que no pueden atender a lo escolar que empiezan a pagarse empiezan a estar convencidos de que tienen motivos para hacerles eso entonces la autoestima se les baja no es que necesariamente la tenían antes baja porque además muchas veces se cree que el chico que es hostigado ya previamente tenía la autoestima baja y por eso no contestó y la verdad que cuando aparece un grupo muy poderoso aunque yo tenga la autoestima altísima si ese grupo tiene mucho poder yo la voy a tener más va a ser más relativa a mi autoestima porque no voy a poder contra ese grupo poderoso es una patota que ataca nadie se puede defender de una patota por más fortalezas que tenga entonces cuando la respuesta es mira no es tu culpa lo vamos a resolver vamos a hacer cosas seguramente tiene mejores menores efectos en lo inmediato no se pueden concentrar empiezan a encerrarse empiezan a vivir en un estado como de ansiedad constante muchas veces se confunden una cuestión de paranoia con una cuestión real de saber me acuerdo un chico que me decía no yo quiero faltar los miércoles a la escuela porque los lunes me pegan los martes me empujan pero los miércoles me quieren tirar por la escalera estaba ya organizado y él lo sabía imagínense cómo puede dormir ¿no? cómo puede levantarse a la mañana cómo puede ir a la escuela sabiendo que todo esto va a pasar entonces viven en un estado de ansiedad y de tristeza muy grande y a largo plazo obviamente aprenden modos de vincularse que no son felices y muchas veces te quedan con ganas de vengarse se quedan en cosas muy de rencor de resentimiento que es muy triste ¿no? porque se podría evitar María una a favor digamos de una situación general ¿en cuánto ha colaborado todos los últimos años salvo algunos lapsos digamos de políticas públicas donde se ha generado el tema de inclusión como un valor con derechos adquiridos básicamente por las mujeres pero también por otros sectores digamos de la sociedad ¿cómo ha influido en esto? ¿ha colaborado en que este tema sea un tema más central en las problemáticas así digamos de las escuelas? estoy hablando también de la ESI por ejemplo ¿no? que es un tema que a veces cuesta a veces cuesta sigue costando sigue costando la ESI porque la verdad que uno supone que la gente es de determinada manera y hay mucha gente que no piensa como uno ¿no? y que tiene mucho miedo y ese miedo lejos de justificarlo lo hace ponerse en contra de algo como si pudiera ¿no? la ESI es una ley y las leyes tienen que ser aplicadas y yo me encuentro obviamente con muchas escuelas en donde por miedo por ignorancia o porque todavía no están la cantidad de docentes que tienen que estar capacitados en condiciones de hacerlo y también tienen miedo los docentes entonces sin duda hay avances en todo esto que vos nombraste ¿sí? desde la defensa de derechos desde el imponerse de construir construir todo eso está y eso colabora como para que el bullying disminuya porque ya está mal visto hacer cierta cantidad de cosas y lo uno con lo que decía Castellucci ¿qué pasa con la inclusión? ¿qué pasa con la discapacidad? la discapacidad nunca puede ser la justificación para que un chico no se lo tome en una escuela en relación al bullying ¿qué quiero decir? no, mejor que no venga a esta escuela porque con ese problema que tiene los chicos lo van a cargar bueno ahí ya hay una una mirada discriminatoria de parte de la institución pero esto es real que sucede ¿no? o ya que viene esta nena que no puede caminar bien vamos a pasar primer año planta baja para que no tenga que subir escaleras y resulta que la nena dice no yo hace dos años que estoy practicando para subir las escaleras entonces hay muchas cosas que con las mejores intenciones lo que hacen es mantener o sostener insisto con las mejores intenciones pero que estamos todavía con modelos viejos de lo que es la inclusión a ver vamos a pobrecito le vamos a dar pobrecito lo van a cargar y todo eso no suma para desarmar situaciones de bullying ahora en relación al autismo y al Asperger hay ciertas características que si influyen como para poder estar preparados para esto ¿qué quiero decir? y el síndrome de Asperger está dentro del espectro autista hasta hace unos años estaba separado en los manuales de diagnóstico ahora está incluido pero básicamente presentan una dificultad para entender el doble sentido la ironía el sarcasmo la broma y no lo van a modificar porque vayan a una psicóloga una semana y por ahí no lo van a modificar nunca y tienen todo el derecho a hacer todo lo ingenuo que uno quiera y todo lo literal que pueden porque no pasa por la decisión ¿no? muchas veces el bullying consiste en hacer bromas de doble sentido y como no las entienden se las hacen de nuevo o dentro de su literalidad a lo mejor en Facebook son capaces de poner en su estado lo que están pensando y si lo que están pensando es todos mis compañeros se la comen ponen eso ¿no? entonces después viene la catarata de insultos de los compañeros debajo y la verdad que lo único que hizo fue responder a la pregunta de lo que estaba pensando o comentan con total ingenuidad cualquier cosa a los posteos de los otros entonces eso va generando situaciones particulares ahora cuando los compañeros saben que ese chico o esa chica tiene autismo tiene Asperger podrían evitar ponerle todos esos comentarios y entender en qué contexto aparece el comentario de su compañero para eso hace falta trabajar desde las escuelas desestigmatizar todo tipo de diagnósticos o sea lo que estigmatiza es la mirada acerca de un diagnóstico no el diagnóstico en sí porque si una persona tiene X síndrome lo tiene ahora si yo pienso que por tener ese síndrome es una porquería es menos es más es raro ahí estoy yo estigmatizando pero no el síndrome me parece que ahí hay que insistir hay que trabajar y hay que de verdad para incluir a las escuelas y para que esto no sea un problema hay que hablar hablar y enseñar muchas veces los chicos cuando por ahí viene un compañero que tiene ciertas adaptaciones curriculares o ciertos permisos digamos puede ser que tenga permiso para salir a dar una vuelta en el patio y volver o para descargar tics fuera del aula o que se le permita tener un juguete en la mano para descargar ansiedad y los demás no saben porque lo tienen lo viven como un privilegio entonces como lo viven como un privilegio lo empiezan a atacar a descalificar a excluir hay que explicar por qué ese chico puede hacer eso una escuela que puede mirar las necesidades del que tiene un poquito más de necesidades lo haría por cualquiera de los chicos no por ese solo entonces si hablamos de inclusión me parece que todo esto es lo que a lo mejor falta en algunas escuelas o por lo menos cuando yo acompañé chicos en sus integraciones o en sus inclusiones depende del año va cambiando los nombres ya que hablábamos de los nombres yo creo que lo que pasa es eso igual con ciertas patologías es más difícil que se viven a hospital quedan muy expuestos María te leímos en algunas cosas y me llamó la atención porque vos decís que el Instagram es una cueva nefasta que despierta las peores cosas de las personas ¿por qué no los profundizas un poquito? porque uno como que se instala en el tema del Instagram y esto suena un poco fuerte yo comparto comparto un poco es un poco fuerte y yo creo que eso lo escribí en algún momento en el que veía cómo había que hacer para conseguir seguidores ¿no? pero esto corriendo corriendo la mirada de los niños y los adolescentes ustedes se ponen a ver los comerciantes los profesionales cualquiera los emprendedores ya que se utiliza esa palabra que quieren conseguir seguidores el mecanismo es meterse en la lista de seguidores de aquel que hace lo mismo que uno y empezar a pedir a seguirlos para que a uno lo sigan por ejemplo ¿no? entonces por poner un ejemplo si mañana aparece alguien que quiere tener una cuenta que se llame como la mía lo puede hacer le hace alguna palabrita diferente se mete en mis contactos y empieza a seguirlos para que lo sigan y rápidamente eso se transforma en una mentira entre los chicos pasa lo mismo en el sentido de que para conseguir seguidores o para conseguir likes son capaces de hacer cosas que saben que no se hacen por eso yo voy a haber dicho ese día que es una picadora porque realmente uno se olvida de cantidad de ideas que tiene cantidad de valores y es una una búsqueda infernal por conseguir visibilidad y está el tema del anonimato el tema de estar escondido una cosa es hacerle bullying a alguno que cara a cara por ahí tiene una reacción y el otro le come un tortazo para llevarlo a una situación violenta a estar atrás de una pantalla y meter bala todo el tiempo y además las pantallas hacen que uno se desiniva cantidad de cosas sin llegar al caso del bullying si yo a veces le tengo que decir algo que me irrita un poco a mi marido prefiero mandarle whatsapp a decírselo cuando llega o sea es más fácil o pedir pedir cosas es mucho más fácil por mensaje que cara a cara a mi me han llegado mensajes de que le mande mis libros por pdf de que le diga todo lo que sé de bullying para un trabajo práctico de que le pase herramientas uno se anima a pedir a decir muchas cosas que no jamás diría en otro espacio y eso también sirve para odiar por eso los haters por eso las fake news por eso el compartir fotos que digamos ridiculizan a alguien muchas veces desde perfiles falsos y otras veces desde el perfil auténtico porque uno pierde la noción ¿no? pierde este alcanza con ver algunos que hacen transmisiones en vivo hay una plataforma que es Twitch que la manejan mucho los chicos y los jóvenes que hacen transmisiones en vivo y demás y hay veces que yo miro alguno que está transmitiendo para 80.000 personas un vivo que hay 80.000 personas y de golpe dicen uy esperen que cierro la cortina porque me está mirando el vecino y me da vergüenza ¿no? se pone a bailar y bailar frente a la cámara no le da vergüenza pero con el vecino que se puede encontrar abajo en la vereda sí esto es lo que pasa en las redes ¿no? entonces creo que para poder ayudar a los chicos hay que meterse en todas esas redes hay que entenderlas hay que vivir en carne propia ¿cómo se siente uno cuando le ponen likes? ¿no? ¿cómo se siente uno cuando comparten wow puse algo que viraliza? una cortita porque nos quedan poquitos minutos de programa pero un poco todo esto que están describiendo hoy en la ciudad de Buenos Aires vuelven las clases presenciales venimos de un periodo prolongado que tuvo que ver con la pandemia que de algún modo desarticuló esta presencialidad o le dio otro tono ¿no? ¿qué pasó en este así pero cortito debido con este tema en este periodo y cuál es la perspectiva de lo que empieza hoy el dinero aumentó cambió el perfil del bullying bien cortito en un primer momento en el 2020 cuando se cerró la escuela presencial cantidad de chicos respiraron aliviados uy no voy a tener que ir no tengo que ver a los que me hacen bullying me quedo en casa se terminó la pesadilla rápidamente esto se modificó y se dieron cuenta de que no era así porque en las redes es mucho más jorobado el bullying y esto quería decir que los chicos durante el 2020 los únicos espacios que tenían para estar con otros eran los juegos o eran los zooms y en esos juegos se puede hacer juegos digo cualquier juego Minecraft, Fortnite o Roblox lo que sea o en la Play y para un chico que por ahí sus compañeros le ponen una medida de restricción en un juego se les terminaba el mundo y eso se puede hacer si 4 o 5 chicos se ponen de acuerdo para denunciar a un compañero en un juego ese chico cada vez que esos 5 están jugando no puede entrar estos son modos que tienen los juegos para protegerlos de algo malo digamos pero los chicos lo usan para dejar afuera otro entonces las clases por zoom los chicos yo ahora mismo que nos estamos viendo en una pantallita solo la cara podría estar escribiendo en el teclado barbaridades de ustedes que es lo mismo que se hacen los zoom y que pasaban los zoom la maestra no ve lo que está haciendo que se yo lo que está haciendo parece que me está mirando a mi pero por ahí está tipeando cualquier otra cosa o por ahí está capturando la pantalla le está haciendo dibujitos en la cabeza al compañero y se lo está mandando todo eso sucedió y si le agregamos que después se volvió en burbujas y se volvió con barbijo empezaron a surgir más problemas de comunicación de registro del otro de juego chicos que no saben como jugar porque los chicos que empezaron por ahí un primer grado en 2020 volvieron a la escuela el año pasado a jugar en un patio que no conocen sin saber hasta dónde se pueden acercar bueno se empezaron a plantear muchísimos más problemas este año esperemos que se pueda trabajar desde el principio de otro modo recuperando todo lo que pasó a nivel emocional yo creo que es importante que las escuelas puedan dedicarse a hablar y a pensar y a trabajar esto qué nos pasó estos últimos dos años como para poder encarar un vínculo que tenga que ver con lo saludable y no con todo lo otro tapado metido abajo de la alfombra bueno María te agradecemos muchísimo ha sido sumamente clara uno de los mensajes que me llegó por vía al facebook de nuestra amiga Gigi Burak dice que sos una genia ah bueno gracias verdaderamente me parece que ha sido tan clara que nos hiciste que se nos quedara un poco corto el tiempo para charlar con vos antes de cierre Castellucci agradecemos a Teresa de Parque Patricio mandó un largo mensaje no lo podemos leer por tiempo pero le agradecemos bueno y a Mara Fernández Medina también que tengo otro largo mensaje de ella para terminar quiero hacer una síntesis voy a terminar yo le pedimos a nuestros entrevistados que llegaron a síntesis pero voy a confesar que la cita que voy a hacer está robada de Libres de Bulling que es en la página y además recomendamos que quienes quieran contactarse con María Zisman les pueden entrar al facebook y ahí si necesitan hacer alguna consulta esa va a ser una vía de contacto interesante encontré buscando ahí en su en el muro de Libres de Bulling una frase de una autora que dice no es nuestro trabajo endurecer a nuestros hijos para enfrentar un mundo cruel y sin corazón es nuestro trabajo criar niños que se harán que harán que el mundo sea un poco menos cruel y con más corazón yo creo que es una buena síntesis para esto que estuvimos charlando con María le agradecemos esto ha sido estamos hablando de una cuestión de valores y el día que podamos entender que somos todos iguales porque tenemos el derecho a ser distintos vamos a construir una sociedad mejor con eso tiene que ver el tema musical con el que nos despedimos y de nuevo el agradecimiento a María Zisman por habernos acompañado a lo largo de esta edición de No Vires por otro lado que podés volver a escucharla hoy de 20 a 21 aquí en la M740 Radio Refección muchas gracias